a esta iniciativa porque no tiene absolutamente ningún sentido, no va a resolver el problema que realmente tiene la mujer joven embarazada. Son problemas de otra naturaleza, como garantizar las becas, garantizar la gratuidad de los materiales escolares, garantizar, en definitiva, recursos suficientes para poder atender a su hijo o a su futuro hijo o hija. Eso es lo que realmente va a permitir que la mujer embarazada o madre pueda acceder a la educación y pueda, en definitiva, educarse. La medida que se adopta es atenta claramente contra la normativa vigente que ya regula ese tipo de supuestos y yo creo que no va a resolver el problema. Al contrario, lo que va a ser, precisamente, es generar una situación de invisibilización de la mujer embarazada y de culpabilización de la mujer embarazada cuando, precisamente, lo tendría que sentirse, tanto ella como la madre, que así libremente lo han decidido, es sentirse orgullosas de esa situación y no avergonzadas. Muchas gracias. Gracias, señor Fulcante. Señora Moreno. Señor presidente, hemos votado en contra de…